Música Te vi llegar, no pude evitar preguntarte Pude notar en tus ojos tristes que lloraste, lloraste, lloraste Te maltrató, dime que te hizo ese cobarde Su mamá no le enseñó que es una mujer, no se le hace, no se hace, no se hace Déjame quitarte el maquillaje, déjame sentirte y abrazarte Pítate la boca y ponte bella, quiero verte así como eras antes Deja el sufrimiento en el espejo, coge tu cartera y yo manejo Cumplice la noche de nosotros dos Y él te hace dormida, y tú aquí en mi cámara Cuento de la risa, y él no sabe nada Yo no soy bandida, yo soy una dama Y sin justicia porque en la boca el piel la hace la pata El que tenga tienda que la atienda, o que salga de ella y que la venda Si un hombre que la pegue es un macho, es una mujer para no poner los gallos No sabe que ella tiene su frente, y que hace tiempo nadie me pone caliente En el norte con flores, no con golpes Si él no te da cariño yo me atrevo, lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si es que el salido es relevo, lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si él no me da cariño yo me atrevo, lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Si él no me da cariño yo me atrevo, lo que viejo pa' uno pa' otro es nuevo Déjame quitarte el maquillaje, déjame sentirte y abrazarte Quítate la boca y ponte bella, quiero verte así como era Sanchez Deja el sufrimiento en el espejo, coge tu cartera y yo manejo Cómplice de la noche de nosotros dos Y él te hace dormida, y tú aquí en mi cama Cuento de la risa, y él no sabe nada Yo no soy maldita, yo soy una dama Sino suspicia porque en la boca el piel la se la paga Y él me hace dormida, y yo aquí en mi cama Cuento de la risa, y él no sabe nada Tú no eres bandida, tú eres sudadaba Sino suspicia porque en la boca el piel la se la paga Sebas, Alice, Chilecito, La Rioja